Amigos de Mozana, ¿qué tal? Muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Y deseo que su semana esté marchando de una manera formidable. Y después de saludarles, les dejo por aquí la frase de la semana que va a ser y es un bálsamo para el alma, así podamos reflexionarla y llevarla a cabo si así les resuena en su vida. Ahora, los invito a que traigamos al consciente lo inconsciente y reseteando el chip podamos ver en breve un cambio de actitud y pensamiento. Y la frase para estos días dice así, vive la vida intensamente, pues la vivirás una sola vez. ¿Estás consciente? Vívela al máximo, ya que al final nadie morirá por ti. Reflexionemos la frase a lo largo de la semana, repitamos y escribámosla diariamente para que así adquiera mayor fuerza. Y estando en energía armónica y equilibrada, a través de pensamientos y decretos positivos, podamos vibrar en alto y así atraer amor y mucha abundancia que es de lo que se trata. Ten presente que dentro de tu ser tienes un jardín, manténlo siempre cuidado y precioso. Y ya para despedirme, les dejo esta muy sabia y muy bonita reflexión. Vida es una sola y la pasamos en despropósito, esperando el momento adecuado, preciso o el día especial para estrenar aquello soñado o lo que en suma nos hace sentir muy bien. La vida es solo una y nos enseña a aprovechar el tiempo. Y el tiempo nos enseña a valorar la vida. Vive la vida, olvida tu edad. El tiempo que has disfrutado es el verdadero tiempo vivido. Espero que el video haya sido de su agrado. Dejen su like y se puedan suscribir. Nos vamos a ver muy pronto con más contenido. Les mando un muy fuerte abrazo de luz. Y adiós.